Buenos y bendecidos, buenos y bendecidos días reinas chulas, pues fíjense que estoy hablando con mi papi porque les digo que del veterinario y el doctor me aconseja que la lleve para México pero le digo que me va a salir más caro y ya no sé qué hacer, o tengo otra amiga que también le preguntó a un veterinario y todos me están ayudando con lo de Daisy pero yo digo que el problema de Daisy es que no toma agua y no quiere, no sé cómo forzarla llegamos de la caminata amigas, super, esta viene con la lengua afuera y no toma agua Oliver se pasa, pero Daisy no y no sé qué hacer pero bueno, me voy a poner a juntar todas las ramas que tiré por ahí por si ahora vienen a cortar el pastito y quiero ir por unas piedras, no me voy a bañar, así me voy a ir a la brava porque como me ensuci y toda, pues no tiene caso entonces es lo que voy a hacer, ya me tomé un licuadito de plátano pero tengo hambre voy con Anaí, con Mario, uy, en la tarde vamos a ir a un Mexican Place que se ve muy rico pero hasta las 7, entonces me voy a comer un huevito con panecito pero más al ratito, primero déjenme apurar ahora voy a hablar con el veterinario que mi papi le dijo, el veterinario le dijo que me hablara que le hablara, entonces voy a preguntarle por Daisy, qué es lo que él piensa que puede ser porque yo le pregunté al veterinario de acá amigas que si podía hacer el agua y me dijo que no pero le dudo, entonces si él cree que es el agua voy a tener que comprar el garrafón para darle puro de garrafón a los tres y obviamente así como los seres humanos hay personas o animalitos que tienden a ser piedras simplemente lo bueno que a mí me salieron pero en la vesícula y a mí me quitaron la vesícula y ya no volví a hacer nunca, pues cómo, si no tengo y le voy a preguntar también de Oliver, a ver en cuánto me saldría la operación allá pero cómo me lo llevo, ese es el problema no sé, no sé qué hacer si no también pudiera ser que me vaya al paso con Cindy, con mi cuñada y allá lo opero en Juárez obviamente en un lugar bueno, que va a salir mucho más barato o a ver qué hago tengo la cabeza bien revuelta ahorita acabo de hacer el la cita para mi carro el viernes voy ahí, tengo la cita a las 11 así que vamos a juntar esto y ya mem coreano a tomar metano me casas levantarse se sobre la ¡Gracias! 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 Pues que se creen que me costó uno y la mitad del otro cambiar ese árbol. ¡No! Estaba pesada, me lastimé en mi espalda creo. nada, no me lastimé nada, pero sí me oh my god, dije estoy fuerte, estoy fuerte, así que cuidadito con una jeira porque no sé, ah ya me dio hambre, todavía no termino ya casi termino, pero ya no voy a ir a la tienda, ya me cansé ya planté varias estoy limpiando toda esta sección para tener, pues sí, más ordenadito porque tengo bien feo voy a ordenar una sombrilla rosa con blanco, ya la van a ver nada, voy a ordenar una por el momento y sí voy a pintar ya también mi comedor blanco para poner los cojincitos y ya no tarda el momento en que nos vamos a meter a la alberca y quiero que esté bonito, porque ya cada día estoy más convencida de que va a ser el último año que voy a estar aquí y bueno, sí, me voy a hacer un huevito con panecito, tiene mucho que no me lo preparo, ya son las dos entonces, todavía me va a quedar tiempo para tener más hambre en la tarde yo no doy una, amigas vean, ahora todo se me está congelando hasta los huevos como que se te están congelando los huevos miren, vean esto se congeló y varios se tronaron de los congelados uno dos tres oh my god cuatro cinco ustedes creen que esto es justo se tronó otro nombre vean vean este todos se tronaron miren vean estas y pues llegó el momento de la verdad les digo que todos se congelaron que baba miren esos servilletas que compré en HIV están buenas pero ninguna se le compara a las de HIV digo, de sal ¿cómo se llama la otra tena? Aldi agüita de jamay deliciosísimo no hay desayuno mejor no hay y a mí lo que más me gusta es la yema y a mi hermana no no hay desayuno mejor no hay desayuno no hay desayuno y a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!